Bueno, estoy bajando a abrirle a mi entrevistado del día de la fecha que es un gran amigo, que si conoce mi trabajo probablemente ya lo conozcan a él Te juro esto, pero bueno Hola amigo Que onda Entrevistado del día de la fecha Nicolás Marín He llegado baby El único argentino que se suma a la nómina del National Geographic Explorador del National Geographic Headline Nuevo explorador del Nat Geo La selva, la naturaleza Miren, pasando Finalmente acá En el Amazonas Vamos Está lindo esto No está El periodismo independiente te permite que hacer trabajar a tus entrevistados Es verdad Y además ahora estoy poniendo a trabajar a un explorador de Nat Geo ¡Uy! Estoy diciéndolo mucho para que entiendan que esto viene de primicia ¡Claro! No les va a salir en ningún lado todavía Bienvenido, esto es un caos eh Te acuerdo que la primera entrevista que hicimos juntos de la segunda en Aruba Te acuerdas que no se grabó nada Nos hicimos toda la entrevista y no estaba prendido el micrófono Y Nico lloro y todo ¡Claro! Nada de eso No te había grabado, estaba apagado el micrófono ¿No sabés las cosas inteligentísimas que habías dicho ese día? Es verdad Hola ustedes del otro lado, bienvenidos nuevamente a Under Periodismo La entrevista del día de hoy es con un chico que de pequeño Cuando tenía 5, 6, 7 años miraba la televisión Los programas de National Geographic, Discovery Channel Todos los documentales de animales de naturaleza y los miraba con una fascinación Pero vivía en un lugar de la provincia de Buenos Aires El mar más cerca que tenía, dice él, eran las inundaciones de la ciudad Así que no podía ni soñar con un día estar frente a esos animales Sin embargo, está tocado por la varita, yo no sé qué pasa Pero acaba de convertirse en el nuevo explorador de National Geographic Lo acaban de anunciar como uno de los 25 de todo el mundo que se suma a su equipo Se llama Nicolás Marín, es un gran amigo Y de San Miguel al mundo es la entrevista del día de hoy Vamos a contar su historia Antes que nada, antes de empezar con la entrevista les pido como cada vez Si pueden en estos momentos suscribirse a mi canal Darle click al botón de la campanita para seguir todos mis videos Y ahora sigamos con la entrevista con Nicolás Marín Soy Nico, tengo 22 años Soy fotógrafo submarino Me dedico a hacer reportes de animales en peligro de extinción Con equipo de biólogos alrededor del mundo Y reportando problemáticas socioambientales Yo veía de chico, me acuerdo de esta escena Totalmente igual, eh Estábamos capaz comiendo en la mesa Estaba la mesa, el sillón y la tele adelante Y desde la mesa comíamos Y aparecía siempre un programa Los 10 animales más sorprendentes del océano Te tiraba así Y siempre veíamos los 10 Que capaz eran los mismos porque los repetían mucho encima Pero yo decía Wow, que hacen estos tipos ahí O sea, están con un tiburón Están con un pulpo Están... Una ballena enorme ¿Qué hacen? O sea, no entraba en mi cabeza No era ni siquiera un sueño Como que te puedo decir Que podía ir en búsqueda Era un sueño Pero de esos que tenés como Wow, que bueno sería hacer eso Pero más de ahí no podía ser porque Yo vivía en San Miguel ¿Cómo lo construiste, no? ¿Cómo se construía esa constancia? ¿Y cómo fuiste abriéndote puertas Que no parecían estar dadas para vos? Bueno, si me pongo a pensar Nada de lo que hoy en día está pasando Hasta incluso esta noticia Estaba bajo mi mente O sea, en algún momento de vuelta Dar ese paso y traspasar esa pantalla No estaba nunca Y los primeros pasos fueron muy pequeños Y sin decir que iba a llegar hasta este momento Que es el que anhelaba toda mi vida, ¿no? Después se verá que sigue Pero... No había... No es que empecé diciendo Bueno, vamos a construir esto Se empezó despertando como un ser de adentro de mi hijo Que fue saliendo Y fue de a poco construyendo como una escultura Que fue... No fue con granito, granito Fue menos que granito Estudié fotografía Estudié marketing Estudié publicidad No me gustaba la agencia Y... Y me fui formando Solo al nivel que empezaba a subir fotos Que no tenían nada que ver con lo que iba haciendo Y de repente para mí el quiebre fundamental Fue ese que mandé mi currículum Y me aceptaron en México Ahí yo creo que fue la primer puerta Que lleva hoy a este abanico tan grande Buscaban un fotógrafo Para un proyecto en México Exacto Un proyecto de restauración de corales Y una escuela de buceo Estaba buscando Justamente Te daban a cambio Vos Las fotografías del lugar Estaba en las redes sociales Y a cambio Ellos te dan los cursos de buceo Que yo tampoco los hubiera podido pagar O sea, pero... Yo no tenía ni idea encima Cuando voy a bucear De que había cursos de buceo Yo no había buceado nunca en mi vida La red social de antes Era la revista de Nachío Por el para mi caso Y para allá La revista de Nachío Así de una de entrada Yo creo que no hubiese llegado nunca Y sin embargo Ahora llegué Pero con toda esa tela Que cerró detrás Y hay algún vínculo Directo Analo Entre esa foto Que vos ves después Y lo que viste En la realidad Estás transmitiendo algo De la vida real Al espectador O... Son dos universos diferentes Eh... Son dos universos distintos Pero ¿Por qué? O sea... Porque lo que veo Un fotógrafo Es muy desde su mirada Cada fotógrafo Por más capaz vamos al mismo lugar Y cada uno va a tomar una cosa distinta Y estamos en el mismo lugar Eh... Y cada uno le va a dar Como el enfoque más Capaz estamos En una tercera Otro le va a dar Un enfoque más Histórico Otro le va a dar Un enfoque más Efímero De creación de contenido Para una historia Otro le va a dar Un enfoque más No sé Más de otra Más de otro estilo Entonces ahí abajo Del agua Lo que pasa es mucho Yo creo Mucho también El sentimiento de uno ¿No? Lo que te irradió en ese momento Y en eso va a ser también la luz ¿No? Como capaz no es lo mismo Cuando vas a fotografiar Que... Le des más luz Que des menos Estás transmitiendo otro mensaje Y estás en el mismo lugar Entonces es como Estás transmitiendo tu universo Con la sensación Que vos viviste En ese momento Entonces es como... Es eso No es solo lo que ves Sino también lo que sentís Porque ahí es donde entra también creo Un poco lo del fotógrafo Eh... Esa mezcla entre el sentimiento Y lo que vos podés llegar a ver En ese momento No te pasa a veces Este momento Increíble En el tiburón Me llena Por ahí prefiero estar mirándolo Pero... Tu oficio Que te pone en ese lugar Para disfrutarlo A su vez Te evita disfrutarlo Te boicotea tu propio... Totalmente que sí Eh... Pero... Lo que te da muchas veces Es... Es la cantidad ¿No? Porque capaz Te tiraste muchas veces Entonces tenés capas probabilidades De disfrutarlo un poco más Ahora... Claro, sí Porque de repente Si capaz de una sola oportunidad De ver al tiburón Va a llenar Y ahí sí Te juega un poco eso De decir Disfruto o saco O bueno... A mí lo que pasa con la fotografía Es que creo que En mi mente A lo último Estoy viviendo como una cosa acelerada Como... Pero aceleradísima ¿No? Que... Me cuesta procesar a veces Como bajar un poco más a tierra Porque me gusta como disfrutar También las cosas No quiere decir que no las disfrutes Pero sí... Como muy emocional ¿No? Entender que es lo que está pasando Y a veces que pasan tantas cosas Tan lindas por suerte Que estoy agradecido a la vida Eh... Que... Que se me pasa... Se me pasa esa cosa De disfrutarlo al 100% Pero ahí es donde la fotografía Un poco me vuelve a ese momento Eh... Y me deja... Y me deja como revivir también el momento A veces cuando me pasa eso De disfruto o saco Eh... Yo creo que saco Para poder disfrutar toda la vida también Bueno... Y ahora evidentemente la gran novedad De este video Que es de algún modo Primicia absoluta Que es que fuiste elegido Por NatGio Por National Geographic Como uno de sus 25 Exploradores Uno de los 25 exploradores Que se suman a la nómina De NatGio Para la gente que no sabe NatGio elige 25 nuevos exploradores Cada año En realidad 50 25 de 18 25 años Y otros 25 25 en adelante O sea que cada año NatGio suma 50 exploradores A su nómina Si ustedes lo piensan Desde la existencia de NatGio hoy No es tanto Suman un par de mailes O sea que es un grupo muy selecto Y la noticia Increíble es que vos Nico fuiste elegido entre los Te sumás ¿Es el único argentino Que se suma a la nómina De exploradores Jóvenes este año De NatGio? Si Si soy el único El único argentino Que se suma este año Dentro de esta Nominación de los 25 Bueno Directamente no tiene nombre Porque de vuelta Me llega el mail Creo que en los momentos Mira si ya los tengo registrados También porque De vuelta Los inmortalizo Porque me quiero registrarlos bien Porque a veces Me pasa muy acelerado Me llega este mail Yo estaba en el tren encima Ni siquiera me alcanza Como a procesarlo rápido Veo el mail Y se me escapan las láneas Porque digo Se había encima Este año Cuando habíamos ido A una expedición En África Que también fuimos juntos Y en el medio Se había muerto Mi abuela Y había pasado como Unas cosas de que Como no la llegué a procesar Y de repente Como que yo la sentía Mi abuela como que pasó en mí Entonces también Se me vino a la cabeza Ese momento de que Digo Puta madre Sos vos abuela Que onda Porque te juro que Llegar a hacer Explorar National Geographic Creo que No sé las otras personas Que soñarán Pero es un sueño Muy marcado Es como decir No sé si llegar a lo más alto Porque yo Para mí sí Pero tiene que haber Algo más alto ahora Porque todo el tiempo Es una cuestión de superarse O no en la vida Pero de que pensé Que nunca iba a llegar En mi vida O sea de algo que Iba a ver en la tele Iba a quedar como un disfrute Y no Y ahora soy yo El que de repente Mico Ahora vamos a documentar Los tiburones blancos Con Nat Geo Y vamos Y hoy es el que se espera 8 horas sentado en un lugar A esperar la orca A esperar el tiburón A esperar lo que sea O sea que a partir de ahora Tu trabajo Tus fotos Tu video Lo vamos a poder empezar a ver En las plataformas de Nat Geo De Nat Geo Sos uno de esos Que antes de chico Veía del otro lado De la pantalla Y ahora lo que me gusta Es que otro puede ser ese Nico Que otra persona puede ser Viendo a vos Claro Y también mucho más cercano Porque en ese momento Lo que me pasaba Es que bueno Yo veía a esa persona Pero quién era Andás a ver En las redes sociales No les podían mandar mensajes Porque capaz Viste Tanta gente famosa No te responden un mensaje Porque a mí lo que me gusta Es justamente generar esa interacción Uno a uno Con las personas Poder decirle Como capaz De ir al camino Ayudarlo Me decís que pensaste primero En tu abuela Sí En mi abuela porque ¿Cómo se llamaba tu abuela? Delia Delia porque Fue ella indudablemente Porque yo desde que se fue ella La sentía adentro O sea viste cuando No sé sentís que Se va alguien Y capaz pues Como que ella se fue Para directamente Más fuerzas O sea no debilitó nada No debilitó nada Directamente Se unió a mí Y todas estas experiencias Se vienen a recorrer con mi abuela Porque las voy a recorrer con ellas O sea Mis ojos son sus ojos Y todo el mundo que voy a recorrer Va a ser juntos No está presencialmente Pero está dentro mí Entonces yo creo que Estaría contentísima De la vida Directamente Gracias por estar del otro lado Espero que les haya gustado La historia de esta persona Que está al lado mío No se olviden de Seguirlo en redes ¿Tu Instagram? ¿Cómo es? Y no se olviden De suscribirse al canal Acá abajo Pueden apretar la campanita Y se suscriben Ya saben Suscríbanse a mi canal Y sigan a los Nicolás en redes Y nosotros nos vemos En el próximo video de Under Periodismo Yo soy Joaquín Sánchez Marinho Amigo Nicolás Benítez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!